Vamos a dar inicio, le solicito a los medios de comunicación, por favor nos den el espacio para dar inicio. Se abre la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito la primera secretaria diputada, Analilia Gómez-Licón, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada América Victoria Aguilar Gil, diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, diputado Marco Antonio Baeza García, diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, diputada Mayra Díaz Guerra, diputado Jesús José Díaz Monarres, diputada Laura Domínguez Esquivel, diputado Eloy García Tarín, diputada La de la Voz, Analilia Gómez-Licón, diputada María Elvira González Sanchondo, diputada Mónica Guerrero Rivera, diputado César Gustavo Jauregui Moreno, diputado Enrique Licón Chávez, diputado Rosenberg Loera Chaparro, diputado Rogelio Loya Luna, diputado Gustavo Martínez Aguirre, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, diputado Fernando Saúl Montaño Perea, diputado Juan Eleuterio Muñoz Rivera, diputado Daniel Murguía Lardizábal, diputado César Augusto Pacheco Hernández, diputada Mariana Pérez Enríquez, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputada Gloria Porras Valles, diputado Fernando Reyes Ramírez, diputada Miriam Marlene Rodríguez, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, diputada Tania Teporaca Romero del Hierro, diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Informo a la Presidencia que han solicitado se justifique su inasistencia a los diputados Jesús José Díaz Monarres y Héctor Hugo Avitia Corral, quienes comunicaron con debido oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Encontrándonos, 29 de los 33 diputados, 28, perdón. Gracias, diputada secretaria. Existiendo el corum legal, se da inicio a la sesión del día 19 de mayo del año 2016, instalado en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de la sesión. Primero, aprobación en su caso de las actas de las sesiones celebradas el 17 de mayo del año en curso. Segundo, se da cuenta de la correspondencia. Tercero, asuntos en cartera, turno a comisiones. Cuarto, dictámenes que presenta la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Quinto, dictamen que presenta la Junta de Coordinación Parlamentaria. Sexto, presentación de iniciativas de decreto, puntos de acuerdo, a cargo del diputado Rosén Berloera Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, del diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del diputado Rogelio Loya Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, asuntos generales. A cargo de la diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Chihuahua, Chihuahua, 19 de mayo de 2016. Solicito al segundo secretario, diputado Juan Muñoz Rivera, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a la señora, sí, señores legisladores, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, leído por la diputada presidenta, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente en su pantalla, efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado de manera unánime a favor con el contenido del orden del día para esta sesión. Gracias, diputado secretario. Se apruebe el orden del día. Solicito a la primera secretaria, diputada Ana Lilia Gómez-Licón, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido de las actas de las sesiones celebradas el día 17 de mayo del año en curso, las cuales con toda oportunidad fueron distribuidas a las señoras y señores legisladores. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido de las actas de las sesiones celebradas el día 17 de mayo del año en curso, las cuales se hicieron de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido de las actas de las sesiones celebradas el día 17 del presente mes y año. Gracias, diputada secretaria. Se aprueban. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al segundo secretario diputado Juan Muñoz Rivera, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito, se sirva a dar el trámite que corresponda. A continuación, solicito a la primera secretaria diputada, Analia Gómez-Licón, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, favor de expresarlo de la forma acostumbrada. Le informo, diputada presidenta, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputada secretaria. La presidencia de esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Damos la bienvenida al personal del Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua, quienes fueron invitados por los diputados Gustavo Martínez Aguirre y Rosenberg Loera Chaparro. Bienvenidos, buenos días. Enseguida se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Murguía Lardizabla para que, en representación de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presente a la Asamblea el primero de los dictámenes que han preparado y de cual dieron cuenta esta presidencia. La Comisión de Obras y Servicios Públicos, con fundamento en los dispuestos por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen elaborado con los bases en los siguientes. Presidenta, conforme a los dispuestos en el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pido dispensa de la lectura de antecedentes y parte de consideraciones para hacer un resumen del mismo, sin que afecte su contenido para ser incluido en su totalidad en el diario de los debates. Adelante, diputado. Gracias. Consideraciones. Primero, el honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, así como los números 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, el artículo 64, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, prevé la facultad que tiene esta soberanía de resolver acerca de la disposición o gravamen de los bienes inmuebles del Estado. En el artículo 1676 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, prevé la concerniente a la autorización necesaria por parte de esta soberanía para la generación de los bienes inmuebles de propiedad del Estado, en base a lo anterior respecto a la solicitud del ejecutivo del Estado que nos ocupa, en el sentido de autorizar la desafectación del régimen de dominio público, a fin que se anajene al título gratuito a favor del organismo público descentralizado, dominado Servicios de Salud de Chihuahua, en el lote de terreno urbano ubicado en la avenida del Parque Poniente, esquina con calle Séptima Poniente, del sector centro de la ciudad de Delicias, Chihuahua, con superficie de 21.674.72 m2, a efecto de destinarlo para la construcción del Hospital General de Ciudad de Delicias. Tras el análisis de la iniciativa presentada por el ejecutivo estatal y para dar correcto seguimiento a la solicitud de esta planteada, los miembros de esta Comisión de Obras y Servicios Públicos determinamos lo siguiente. A. El inmueble consistente en el lote de terreno urbano ubicado en la avenida del Parque Poniente, esquina con calle Séptima Poniente, del centro de la ciudad de Delicias, Chihuahua, es efectivamente propiedad del gobierno del Estado, según lo establecido en la escritura pública número 18.056, volumen 686, ante la fe del titular del notario público número 9 para el Distrito Judicial Morelos, documento que obra inscrito bajo el número 127 a folio 129 del libro 569, sección primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial, Abraham González. B. Encontramos pertinente la intervención de este honorable asamblea para la autorización de la generación solicitada. C. Se hace llegar anexo a la iniciativa el evaluo comercial por parte de la unidad de evaluación del Banco Bilbao, Mancomer S.A., asignado por el arquitecto Belia Patricia Sandoval Quiñones, con fecha 28 de enero de 2016. Cabe destacar que en el documento bajo análisis, cabe establecido como objeto de destinar el uso del inmueble multicitado a un servicio médico, como lo es en la ampliación de un hospital regional. En consecuencia, para dar cumplimiento al primer párrafo del artículo 1676 del Código Administrativo, se constata por la Comisión de Dictamen que la sustitut en análisis cuenta con todos los requisitos enumerados por el segundo y tercer párrafo del numeral 159 del mencionado Código. 5. Ante lo anterior expuesto, los miembros de esta Comisión de Dictamen Legislativo consideramos suficientes los argumentos expuestos por el iniciador y no encontramos objeción alguna en el seno de análisis que del presente asunto se hizo, a fin de anajenar el título gratuito del organismo público descentralizado dominado Servicios de Salud de Chihuahua, un lote de terreno urbano ubicado en la avenida del Parque Poniente, esquina con la calle Séptima Poniente, del sector centro de la Ciudad de Elicias, Chihuahua. Superficie de 21.674.72 m2, a efecto de su destinarlo para la construcción del Hospital General de Ciudad de Elicias, por lo anterior expuesto en el cuerpo del presente dictamen y con fundamento en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua 43, 49 y 59 y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Obras y Servicios Públicos somete a la consideración de esta alta asamblea el siguiente proyecto de decreto. Primero, se autoriza el titular del Ejecutivo del Estado a desincorporar del régimen de dominio público e inmueble ubicado en la avenida del Parque Poniente, esquina con la calle Séptima Poniente, del sector centro de la Ciudad de Elicias, Chihuahua, con superficie de terreno de 21.674.72 m2, cuyas medidas y condilancias se describen a continuación. Segundo, se autoriza el titular del Ejecutivo del Estado para que enajene el título gratuito en favor del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, dominado Servicios de Salud de Chihuahua, el inmueble escrito en el numeral que antecede. Tercero, remítese al notario público de elección del proveniente a fin de que se otorgue la escritura pública e inscríbase la misma en el registro público de la propiedad del distrito correspondiente procediendo de igual forma en la inscripción y legajos del registro de la propiedad estatal. Cuarto, el poder público descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, dominado Servicios de Salud de Chihuahua, destinará el inmueble única y exclusivamente para construir el Hospital General de la Ciudad de Elicias, Chihuahua, a un plazo no mayor de dos años. En caso de incumplimiento, el bien se revertirá al patrimonio del Estado. La Secretaría de Hacienda, en el marco de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del presente decreto. Transitorios, artículo único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado, económico, túrnese a la Secretaría de Efecto de que se elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de mayo del año 2016, por la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El diputado presidente, Enrique Licón Chávez, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, secretario, diputado Daniel Muriel Arrizaba, al vocal, diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, vocal, diputado Pedro Adalberto Villalobio Fragoso, vocal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen leído, para la cual solicito a la primera secretaria, diputada Ana Lilia Gómez Licón, tome la votación e informe de esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado a favor de votos por unanimidad. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Antes de continuar, damos también la bienvenida a los alumnos del segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes son invitadas por la diputada Mónica Guerrero Rivera. Bienvenidas. Continuando con los dictámenes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Licón Chávez para que dé lectura al segundo dictamen que se ha preparado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Obras y Servicios Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta a consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado en la base a lo siguiente. Presidenta, en conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, le solicito que se autorice la despensa de la lectura de las consideraciones sin que afecte su contenido y que quede íntegro en el diario de los debates. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Antecedentes. Con fecha del 3 de abril del 2014, se turna la iniciativa con carácter de decreto presentada por el diputado de la 64ta Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta por el diputado Humberto Pérez Mendoza, por la cual propone expedir la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. Segundo, la iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos. Al igual que tratándose de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obras Públicas, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma vigente en la entidad contiene un conjunto de inhibidores que constituyen una camisa de fuerza para dinamizar las contrataciones del sector y la transparencia del ejercicio del gasto público en la materia, como puede ser la inadecuada planeación, programación y presupuestación de la inversión, la excesiva normatividad interna o los requisitos inadecuados en la base de licitación, así como la complejidad de los contratos que dificultan el cumplimiento. No podemos hacer pasar desapercibido a hacer mención que aterrizamos en nuestra propuesta una añeja de manda de la sociedad en torno a la contratación de la obra, ello sin perjuicio a lo que se dispone por la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública y de la misma información del Compranet. Nos referimos a que la ciudadanía nunca sabe los pormenores de las diferentes obras que se realizan en nuestra entidad, por ello se obliga tanto a la contratista como a la parte pública de que se trate, informe a los ciudadanos del Estado de entre los cinco días hábiles siguientes a la fecha del inicio de los trabajos de la obra contratada o realizarse en los términos de este ordenamiento, mediante un anuncio espectacular fijo en el lugar donde se efectuará la misma, el tipo de obra a realizarse, la fecha de inicio y terminación de la misma, entrega, monto total de la inversión, porcentaje de inversión por orden de gobierno, el ente público que contrata y los beneficios que aporta para la población. Compañeras y compañeros diputados, el ordenamiento que hoy se propone a consideración de este cuerpo colegiado es una aportación derivada de un análisis de diversas legislaciones del país, conjuntamente con la normatividad federal, siendo esta última la más avanzada y explora hasta el momento, por ello el contenido de nuestra propuesta adopta una gran medida las directrices previstas en las normas federales. Sin embargo, lo más importante de la participación que se hace en esta fecha es poner en la mesa de las discusiones temas de gran relevancia. El fin último que persigue los suscritos es que representación popular en uso de sus facultades, dote de entes públicos de una legislación moderna acorde a la realidad que estamos viviendo, que dicho ordenamiento se prende de transparencia y racionalidad. No es concebible de una gran parte del gasto público este regido por ordenamientos que datan por mucho más de una década. Por último, hacemos un respetuoso llamado a los integrantes de este poder legislativo para que al dar de nuestros corregionarios federales aportemos a nosotros, a la sociedad chihuahuense, instrumentos de gran calado como los que hoy se proponen a su consideración. Tercero, con fecha del 22 de septiembre de 2014, se inició con la instalación de una mesa técnica de análisis de las propuestas narradas. Por lo tanto, los miembros de esta comisión, tras el análisis de la propuesta en materia de obra pública turnada a este cuerpo legislativo, concluimos que son necesarias diversas reformas a la ley vigente del Estado de Chihuahua. Por lo anterior expuesto en el cuerpo del presente dictamen y en fundamento en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 43, 46, 59 y demás relativos y aplicables a la ley orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Obras y Servicios Públicos somete a la consideración de esta alta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforma el tercer párrafo del artículo 90, el artículo 91 y se adiciona un cuarto y quinto párrafo al artículo 52, un segundo párrafo al artículo 64 y un artículo 92 bis, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para quedar de la siguiente forma. Artículo 52. Tras el análisis anterior, el Comité seleccionará si le hubiese las tres propuestas que ofrece la mejor condición legal, técnica y económica estipulada por el convocante. Hecho lo anterior, se les comunicará oportunamente dicha selección y se dará a conocer las diferentes existentes entre las propuestas, otorgándose un plazo de 24 horas para elaborar una contraoferta. De no existir tres propuestas en la convocatoria, la oportunidad de contar contraoferta se otorga a ambos participantes. Artículo 64. Una vez puesto a disposición del contrastista el bien inmueble por la entidad, dependencia o organismo contratante, aquel deberá colocar físicamente en el lugar de la obra un anuncio visible que contenga como mínimo a la persona responsable de la obra, b la fecha de inicio de la misma, c el tiempo máximo de su conclusión, d el costo total de la inversión, e el beneficio que se aportará. Artículo 90. La multa será equivalente a la cantidad de 50 mil veces del salario mínimo general vigente en la capital del Estado en la fecha de la infracción, constituye crédito fiscal a favor del Estado o del municipio, según corresponda, y se hará efectiva mediante el procedimiento administrativo de la ejecución en los términos de las disposiciones aplicables del Código Fiscal del Estado y del Código Municipal. Artículo 91. La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpositiva personas en procedimiento de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley a las personas que se encuentren en algún supuesto de los siguientes. Primero, los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato por el convocante. Segundo, los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato de dos o más dependencias o entidades de un plazo de tres años. Tercero, los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad que se trate. Cuarto, las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad. La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor a cinco años, plazo que comenzará a contar a partir del día siguiente de la fecha en la que Contraloría le haga del conocimiento a las dependencias y entidades mediante la publicación de la circular respectiva en el periódico oficial del Estado. Si al día en que se cumple el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado, no ha pagado la multa que hubiese sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación sustituirá hasta que realice el pago correspondiente. Las dependencias y entidades de entre los quince días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de alguna infracción a la disposición de esta ley remitirá a la Contraloría los documentos comprobatorios de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. 92 bis, la Contraloría impondrá las sanciones considerando primero los daños a perjuicios que se hubiesen producido con motivo de la infracción, segundo el carácter intencional o de acto o omisión constitutivo de la infracción, tercero la gravedad de la infracción y cuarto las condiciones del infractor. Transitorio, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo, se dejará subsistente la posibilidad de presentar aquellas iniciativas sobre temas que no sean resueltos en la presente. Económico, turnes en la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de mayo del año del 2016 por la Comisión de Obras y Servicios Públicos, el de la voz del diputado Enrique Licón Chávez, Presidente, Diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, Secretario, Diputado Daniel Murguía Larrizábal, Vocal, Diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, Vocal, Diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, Vocal. Es cuanto, Diputada Presidenta. Gracias, Diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para la cual solicito al segundo secretario, Diputado Juan Muñoz Rivera, tome la votación e informe a esta Presidencia. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores legisladores quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, a favor de manifestarlo, levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la Presidencia que se ha manifestado de manera unánime, a favor. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Continuando con la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la Diputada Claudia Carrillo para que en representación de la Junta de Coordinación Parlamentaria presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual ha dado cuenta esta Presidencia. Con su permiso, Diputada Presidenta. Adelante, Diputada. Honorable Congreso del Estado, presente. La Junta de Coordinación Parlamentaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracciones 11 y 12 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 6 de octubre del año próximo pasado, fue turnada a esta Junta de Coordinación Parlamentaria, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, presentada por la Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, a fin de exhortar a la Fiscalía General del Estado, al Ayuntamiento de Juárez, a la Auditoría Superior del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que en el ámbito de sus competencias se realice investigación y se deslinden las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que haya lugar por el incidente ocurrido en las dunas de Zamalayuca. Solicito atentamente a la Presidencia, se me autoriza la dispensa de la lectura de parte de los antecedentes y consideraciones para pasar a los resolutivos. Adelante, diputada. Ahora bien, al entrar en estudio de la iniciativa citada en el presente dictamen, quienes integramos la Junta de Coordinación Parlamentaria, tenemos a bien formular las siguientes consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Parlamentaria, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por los artículos 4, 42, fracción 11 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, la realización de este espectáculo público y sus consecuencias motivó a la iniciadora a realizar señalamientos sobre las responsabilidades que pudieran derivarse del mencionado accidente. En torno a dichos señalamientos, es pertinente comentar que la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, inició las investigaciones pertinentes y se abrió la causa penal 2215, diagonal 15, misma que se lleva ante el juez de garantía, Félix Aurelio Guerra Salazar, quien seguida las formalidades legales, sustantivas y procesales, decretó el sobreseguimiento y cierre de la misma, derivado del acuerdo alcanzado entre la parte infractora y las víctimas. De igual modo, en cuanto a la responsabilidad civil, ya hubo reparación del daño pagada por el imputado, incluyó los gastos funerarios y de curación en cada caso, incluso los daños materiales que se causaron. Finalmente, es claro que para la realización de cualquier evento de esta naturaleza, es preciso obtener los permisos necesarios y cumplir con los requisitos de protección civil previstos en la normatividad de la materia. En ese sentido, consideramos oportuno solicitar al Ayuntamiento de Juárez Redoble los esfuerzos y las medidas administrativas para que ningún espectáculo público se lleve a cabo sin cubrir los requisitos legales exigidos y, mucho menos, sin seguridad para sus asistentes. Tercera, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se establece en los artículos 57, 58 y 68 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como en los ordinales 4, 42, fracciones 11 y 12, 58 y 59, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quienes conformamos la Junta de Coordinación Parlamentaria de la 64ª Legislatura sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente proyecto de acuerdo. Único, la 64ª Legislatura del Estado solicita de manera respetuosa al Ayuntamiento de Juárez Redoble los esfuerzos y las medidas administrativas para que ningún espectáculo público se lleve a cabo sin el cumplimiento puntual de los trámites y medidas de seguridad, previstos en la normatividad de la materia a efecto de dar certidumbre a la autoridad, promotores y, sobre todo, seguridad a la ciudadanía. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de mayo del año 2016, por la Junta de Coordinación Parlamentaria diputada María Elvira González Sanchondo, presidenta del Honorable Congreso del Estado, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado César Gustavo Jauregui Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputada América Victoria Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Fernando Reyes Ramírez, representante del Partido Movimiento Ciudadano, la de la voz, diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para la cual solicito a la primera secretaria diputada, Ana Lilia Gómez-Dicón, tome la votación e informe el resultado de esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado por unanimidad de votos a favor. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Les solicito a las secretarías que preparen las minutas correspondientes y las envíen a las instancias competentes. Continuando con el desahogo, el siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar, en presentar una iniciativa, el diputado Rosenberg Loera Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado Elias Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Ciudad Nacional, y el diputado Rogelio Loya Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Ciudad Nacional. Se concede el uso de la palabra al diputado Rosenberg Loera Chaparro. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Antes de continuar, quiero saludar y dar nuevamente la bienvenida a mis compañeros y amigos maestros del Centro de Actualización del Magisterio, institución en la cual tuve la oportunidad y el privilegio de formarme como profesional. Bienvenidos maestros, y gracias por su contribución a mi formación también. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 64ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 57, 58 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 98 y 99 de la Ley Orgánica que nos rige, exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua para que, con fundamento en la reforma constitucional y legal en materia educativa, deje sin efectos el Acuerdo C-009-2009 y emita nuevas disposiciones administrativas con el propósito de que la institución denominada Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua tenga posibilidades de adecuar su oferta a fin de que pueda favorecer al Magisterio de la entidad en materia de actualización, capacitación y superación profesional, lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. El 19 de marzo de 1945, ante la Emergencia Nacional para Capacitar a quienes fueron contratados sin estudios superiores para ejercer como maestros rurales, se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio siendo Secretario de Educación Don Jaime Torres Bodet. Una vez cumplida su tarea, 29 años después, el Instituto pasó a formar parte de una nueva estructura cuyo objetivo era consolidar la política educativa tendiente al mejoramiento permanente del Magisterio mediante el modelo de enseñanza superior, para finalmente, y bajo la denominación de Centro de Actualización del Magisterio, ser parte de la estructura de lo que hoy es la Dirección General de Educación Superior de Profesores de la Educación, por sus siglas, la DGC. Hasta 2009, y ante la demanda de formación inicial, profesores en servicio del Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua, conocido por sus siglas como CAM, desarrolló programas de nivelación profesional, de profesor bilingüe bicultural, de bachillerato pedagógico, de licenciaturas en educación primaria y preescolar, y de docencia tecnológica en modalidad sabatina, de bachillerato para atención académica, profesores de educación indígena en servicio, además de la nivelación pedagógica, para la asignación de plazas. En 2009, el CAM tuvo la necesidad de que interviniera la Secretaría de Educación y Cultura con el propósito de que le fuera autorizada la regularización, validez, y plan y programa de estudios de formación inicial en la licenciatura de educación primaria, modalidad mixta, dirigido al personal docente en servicio de las generaciones 2001, 2007, 2002, 2008, puesto que se desarrolló en materia irregular. Así, con fecha, el 18 de noviembre del 2009, a través del periódico oficial del Estado, el Gobierno de Chihuahua publicó el acuerdo 009-2009, mediante el cual, con fundamento en la legislación educativa entonces vigente, autorizó la referida regularización y otorgó validez oficial a los estudios impartidos por el Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua. A pesar de que el acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Educación y Cultura fue promovido inicialmente corregir la situación irregular ya señalada y la disposición llegó más allá de lo previsto, manifestando en su texto, punto, que este cito textual no representa anuencia ninguna de ninguna naturaleza para que la institución Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua, dependiente del organismo público descentralizado Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, promueva o imparta servicios educativos correspondientes a la educación normal. Termino la cita. De esa manera, pues, y con prohibición expresa de la Secretaría en el ramo, a partir de la fecha de su publicación, el acuerdo en el periódico oficial del Estado, el CAM ya no ofertó a los trabajadores de la educación para su actualización y profesionalización estudios de licenciatura ni de otro nivel académico, dedicándose desde entonces su planta docente en Chihuahua y Ciudad Juárez a diseñar y ejercer diplomados, talleres, proyectos de intervención, seminarios y cursos diversos para apoyar múltiples temáticas educativas. En 2013, y ante la presencia de un nuevo fenómeno derivado en la falta de docentes con el perfil de formación inicial en preescolar y primaria, la Autoridad Educativa Estatal contrató personal con profesiones afines, fue el centro de actualización del Magisterio entonces, como la ha seguido haciendo en sus semejantes situaciones, la institución que proporcionó a dichos trabajadores un modelo de nivelación integrador de competencias para el ejercicio de la docencia, garantizando la adquisición de herramientas metodológicas, conocimiento, secuencia y alcance curricular, entre otras alternativas confiables para fortalecer su desempeño curricular y utilizando para su actualización tiempos diferenciados a su práctica educativa en los planteles que operan en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Desde el 2009 a la fecha y a pesar de que el CAMP en sus dos planteles tiene capacidad instalada en lo que a infraestructura, experiencia académica, personal docente, manual y administrativo se refiere y de contar con el fundamento legal que hoy le otorgan las leyes generales y estatal de educación así como la ley general del servicio profesional docente al ser una institución perteneciente a la Dirección General de Educación Superior para profesores de educación para formar, actualizar, capacitar y ofertar opciones de superación profesional a los maestros de educación básica. Dicha institución está operando al mínimo de su capacidad dedicándose básicamente a la capacitación pero se encuentra impedida para coadyuvar en la oferta de especialidades en investigaciones aplicadas y estudios de posgrado oferta que por ley deben presentar las autoridades educativas para que el personal pueda combinar su actividad docente y directiva con sus posibilidades de superación profesional siendo en el ámbito local una facultad de la autoridad de la materia impulsar la efectividad del sistema estatal de formación de profesionales a la educación dentro de cuya competencia se encuentra la superación de los docentes en servicio para que logren obtener niveles académicos superiores a la licenciatura tales como especializaciones maestría doctorados y todo tipo de posgrados con estos fundamentos legales es posible que las autoridades federal y del estado de manera concurrente tal y como lo señala la legislación correspondiente puedan emitir las disposiciones administrativas respectivas con el fin de que el centro de actualización del magisterio de Chihuahua se reactive como una institución suficiente calificada para poder alcanzar las metas previstas desde la reciente reforma constitucional respecto a la superación profesional del personal en servicio el cual Chihuahua supera los 36 mil docentes en educación básica de los que según datos del sistema de información y gestión educativa apenas el 17.2% de ellos tiene estudios de maestría o doctorado y de acuerdo a los datos actuales son solo cuatro instituciones públicas en la entidad las que ofertan a los docentes estudios de posgrado o maestría educativa en el grupo parlamentario del partido nueva alianza consideramos que es necesario que la secretaría de educación cultura y deporte del gobierno del estado de Chihuahua con el soporte que le dan la ley general de educación la ley general del servicio profesional docente y la ley estatal de educación con el propósito de que el centro de actualización del magisterio como una institución superior de sostenimiento público tenga oferta educativa reconocida a través del registro nacional que señala el programa de mejoramiento del profesorado proceda a realizar los trámites correspondientes para que de conformidad con la misma deje sin efecto el acuerdo 009 diagonal 2009 y con la competencia legal que le resulta emita los acuerdos administrativos correspondientes para otorgar a dicha institución las facultades necesarias para ofertar a los trabajadores de la educación en servicio alternativas de profesionalización en especialidades maestrías y doctorados que la propia planta docente cuyo perfil profesional se encuentra suficientemente acreditado con más de un 80% en niveles de posgrado y con la experiencia y profesionalismo que le caracteriza puede diseñar atendiendo con efectividad los requerimientos estatales por lo anteriormente expuesto presentamos ante esta 64ta legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo primero la 64ta legislatura del honorable congreso del estado de chihuahua exhorta respetuosamente a la secretaría de educación cultura y deporte del gobierno del estado de chihuahua para que ante la necesidad que tienen los docentes en servicio de contar con instituciones superiores de sostenimiento público para profesionales en la educación que oferten opciones de superación profesional y con fundamento en la reforma constitucional y legal en materia educativa deje sin efectos el acuerdo 009 diagonal 2009 y emita nuevas disposiciones administrativas con el propósito de que la institución denominada centro de actualización del magisterio de chihuahua tenga las facultades necesarias para ofertar al personal docente y directivo en servicio de los niveles de educación básica y media superior alternativas de actualización capacitación y superación profesional en especialidades y posgrado en atención a los requerimientos estatales en materia educativa económico aprobado que sea turnese a la secretaría a fin de que se remita copia del acuerdo a las autoridades competentes para los efectos que haya dado lugar dado en el salón de sesiones del palacio legislativo en la ciudad de chihuahua chihuahua a los 19 días del mes de mayo del año 2016 atentamente por el grupo parlamentario del partido nueva alianza diputado gustavo martínez aguirre coordinador y el de la voz diputado rosenberg lo era chaparro diputada presidenta con fundamento en el artículo 99 y párrafo segundo de la ley orgánica del poder legislativo del estado de chihuahua y considerando la cercanía inminente del ciclo escolar 2016 2017 para convocar a los docentes en servicio ante la oferta de opciones de posgrado solicito a esta presidencia que se someta al pleno de la 64ta legislatura el presente asunto para que sea votado en calidad de obvia y urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias correspondientes es cuanto diputada presidenta gracias diputado solicito al segundo secretario diputado juan muñoz ribera proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99 segundo párrafo de la ley orgánica diputada sí disculpe ah perdón diputada sí nada más preguntarle diputado la solicitud de urgente lluvia sí bueno un comentario dado que ya hay algunas la upn y la normal ya son algunas instituciones en las cuales se está llevando a cabo este planteamiento yo sugeriría que se tornara a la comisión para que se revise y pues no se viera perjudicado tal vez temas de presupuestales y así creo que de ninguna manera impacta en las cuestiones presupuestales dado que en la exposición de motivos se da claramente la exposición y se dice donde el centro cuenta con la planta administrativa en cuanto a personal y presupuesto aquí se trata nada más de que la Secretaría de Educación Cultura y Deporte emita las normas para la certificación y legalización de los documentos en este caso y que el centro de actualización del magisterio pueda emitir capacitación en materia de especializaciones de posgrados como se menciona y no hay ningún problema en cuanto a las cuestiones presupuestales tenga que ver y dado a que también se menciona que solamente son cuatro instituciones de carácter público las que presentan y ofertan estas disposiciones gracias diputada gracias nada más este mi propuesta que se tomara en cuenta de que se turnará a comisión para que se llevara un análisis dado que ya repito existe la UPN y las normales del Estado las cuales ya se está llevando a cabo este tipo de planteamientos bueno vamos a hacer primero con la moción de la diputada Mónica Guerrero procederemos a la votación solicito al segundo secretario diputado Juan Muñoz Rivera procede conformidad con lo señalado en el artículo 99 segundo párrafo la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto se debe de remitir a la comisión y que tome la votación y nos informe a la presidencia por favor pregunto a las señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Mónica Guerrero en el sentido de que esta propuesta se turne a comisión perdón de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad con lo que establece el segundo párrafo no diputado que ella la está solicitando para que se vaya a comisión y el diputado Rosenberg la quiere de pronta y obvio en el sentido de que su propuesta se turne a comisión de manera y que se vote de manera económica que se turne a comisión perdón si es de aprobarse favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación quienes estén por la negativa quienes se abstenen 1 y 1 informo a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor 1 en contra y 1 abstención al revés diputado perdón 24 23 votos en contra 1 a favor de que se turne a comisión y una abstención solamente ahora entonces habiéndose desechado esta propuesta de la diputada Mónica Guerrero solicito de nueva cuenta al diputado Juan Muñoz Rivera proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99 segundo párrafo de la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto que presenta el diputado Rosenberg es de urgente resolución y que nos informe a esta presidencia el resultado de la votación pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Rosenberg Loera Chaparro en el sentido de que su propuesta se someta a votación de forma económica de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del poder legislativo si es de aprobarse favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación Quienes estén por la negativa Quienes se abstengan Se aprueba Ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla afecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica Quienes estén por la afirmativa Quienes estén por la negativa Quienes se abstengan Se aprueba Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos los términos tanto en lo general como en lo particular Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza Muy buenos días Con su permiso señora presidenta Adelante diputado Honorable Congreso del Estado Quien suscribe diputado a la 64ta legislatura del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Local 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Acudo a presentar iniciativa con carácter de acuerdo para solicitar de manera atenta y respetuosa al ser licenciado César Horacio Duarte Jaques Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua que en ejercicio de sus facultades se sirva a dar el debido seguimiento a las investigaciones que tienen como objetivo aclarar los hechos lamentables aquecidos el pasado día 12 de mayo de la actual en el fraccionamiento Labor San Agustín en Delicias e informar del avance y resultado de las mismas a esta representación popular asimismo se exhorta de manera respetuosa al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que comunique sobre las acciones que ese organismo emprenderá con motivo de los hechos aludidos y por último se exhorta al fiscal general del estado para que comunique el porqué de la intervención del ejército en el operativo de fecha y lugar en cita para hacerlo me baso en la siguiente exposición de motivos señora presidenta solicito que con lo que marca la facción 20 del artículo 30 de la ley que nos rige se nos permita hacer un resumen y pasar lo que es el contenido del de la iniciativa adelante diputado el pasado día 12 del mes y año en curso diversos medios de comunicación de la entidad dieron cuenta de una balacera ocurrida en Ciudad de Licias que dejó cuatro muertos la nota fue la siguiente como resultado del tiroteo con armas de grueso calibre entre un supuesto secuestrador y agentes ministeriales en el cruce de las calles cinco de julio y solidaridad del fraccionamiento san agustín cuatro personas perdieron la vida dos hermanos menores de edad su padre y el presunto delincuente el enfrentamiento se dio tras una investigación por parte de los agentes policíacos quienes al llegar al domicilio marcado con el número diez fueron recibidos a balazos por lo que fue repelida la agresión de manera indiscriminada provocando la muerte de cuatro personas compañeros yo quiero en este tema transmitirles a ustedes una preocupación con al menos dos antecedentes que pues creo que ustedes ya también han tenido conocimiento porque fueron tratados en alguna de las reuniones de esta legislatura con fecha 12 de febrero del 2016 el Menonita Franz Friesen Nelford de 43 años transitaba por la carretera Cuauhtémoc Álvaro Obregón y fue objeto de una agresión que después informó fuego cruzado por un enfrentamiento que había entre supuestos delincuentes y agentes de la policía ministerial el asunto es que se demostró que la camioneta de este Menonita los impactos de bala los tenía en la parte posterior entonces no podía ser fuego cruzado esta persona se detiene inclusive va con los elementos de la policía ministerial y lejos de atenderlo porque traía un rozón que le ocasionaron esas al momento que iba pasando por la balacera él puso su denuncia en unos medios de comunicación y al día siguiente cuando iba a presentar la denuncia formal en la agencia del ministerio público en Álvaro Obregón elemento de la policía ministerial se lo invitaron a que acudiera a las oficinas de la fiscalía y al día siguiente pues el Menonita dio otra versión de los hechos en el caso que que motiva este acuerdo que son los hechos del fraccionamiento San Agustín en la ciudad de Elicias el 12 de mayo y que deja como resultado cuatro muertos dos adultos dos adultos y dos menores surge una pregunta ¿cuál fue el argumento para hacer un operativo conjunto ministerial y ejército? ¿qué se escondía o qué se pudiera esconder si me permite nada más para solicitarles al público en general y a los diputados y pueden guardar silencio porque está el diputado en tribuna y no se escucha gracias adelante diputado muchas gracias compañera yo creo que este al igual que los otros puntos merecen la atención y el respeto de los asistentes así es señor adelante decíamos como pregunta ¿cuál fue el argumento para hacer un operativo conjunto entre la ministerial y el ejército? ¿se escondía algo detrás de los antecedentes negativos en este caso de Juan de Dios Carrasco alias El Gallero y que por versión del mismo fiscal de la zona sur dice que el antecedente penal que tenía más reciente fue el haber sido consignado detenido consignado por el delito de homicidio en Rosales y que salió tres años después quedó en libertad y el mismo fiscal dice que esta persona se fue al estado de Michoacán y que allá se enrola en las autodefensas y que regresa al estado y se dedica al tráfico de armas esto llama la atención porque si se tienen esta información ¿por qué no se le siguió un procedimiento y a lo mejor con eso se hubiera evitado que pasara al evento donde se dice que presuntamente es este se le atribuye un secuestro exprés de todo esto se desprende que la acción que motiva a la policía ministerial y al ejército parte de que hay un hecho de que detienen a una persona la extorsionan este se comete el delito exprés y luego se hace el operativo una vez que lo localizan en este domicilio de la colonia de San Agustín ahí en Delicias yo quiero mencionarles compañeros que las imágenes que captó un periodista de Delicias y que fueron transmitidos por varios medios se observa como los miembros del ejército de la policía ministerial están en las bardas y en el techo de estos domicilios cualquier persona que con poquito sentido común pues en un enfrentamiento nadie se expone o está en la barda o en las azoteas inclusive se ve como le están se están dirigiendo a alguien que está al interior del domicilio y también se observa como un elemento del ejército le pasan una granada o sea una granada de gas para lanzarlas al interior del domicilio yo creo que ninguno de estos antecedentes el del homicidio en Rosales puesto que ya había purgado una pena de tres años y el del secuestro express eran motivos suficientes como para montar un operativo en el que lamentablemente perdieron la vida dos menores de edad y dos adultos qué significa esto por qué sin motivo grave no se hizo un operativo de persuasión para que se pudieran haber entregado estas personas y no llegar a esos extremos tenemos recientemente la captura de capos súper peligrosos donde no se hizo un solo disparo con arma de fuego yo creo que aquí lo más importante es que reflexionemos y que este punto de acuerdo que vamos a solicitar se vaya a la comisión correspondiente pues esté fundamentado y que reflexionemos sobre lo que la ley del sistema estatal de seguridad pública marca en este sentido dice de las bases para el uso de la fuerza pública artículo 276 bases para el uso de la fuerza pública constituyen mecanismos de control a que deberán sujetarse los integrantes de las instituciones policiacas cuando se enfrenten a hechos delictivos o a situaciones que puedan generar violencia en las personas o sus bienes que alteren el orden y la paz públicos y puedan afectar a los mismos integrantes estableciendo la graduación y control en el manejo de esos hechos y situaciones y luego pasamos a lo que es el artículo 278 dice podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no aseguren en modo alguno el resultado previsto y luego viene la descripción dice para el empleo de las armas de fuego según el artículo 279 los integrantes de las instituciones policiales conforme a las circunstancias de cada caso y utilizando el buen criterio raciocinio experiencia así como evitando poner en peligro a otras personas deberán observar lo siguiente número uno planificar preparar y movilizar medios humanos materiales y técnicos en directa relación con el principio de proporcionalidad identificándose como personal de instituciones policiales dando una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego dos ejecutar disparos al aire y tres si la amenaza continúa ejecutar disparos tomando precauciones para evitar daños a personas no comprometidas en el conflicto de acuerdo a esta ley quienes participaron en este operativo para nada se apegaron a lo que marcan estos cánones y luego ya viene el artículo doscientos cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable los integrantes de las instituciones policiales inciso a ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad de los hechos y al objetivo legítimo que persiga B reducirán al mínimo los daños y lesiones así mismo respetarán y protegerán la vida humana C procederán de modo que se presenten lo antes posible asistencia y servicios médicos a quienes resulten lesionados compañeros yo creo que estos hechos porque también decirles a ustedes que ya lo habíamos presentado en algunas ocasiones aquí en el en el congreso donde inclusive se solicitó la presencia del fiscal para que nos informara sobre este tipo de acontecimientos que se han dado y fíjense ustedes como a quienes están en a cargo del ejecutivo llámese gobierno del estado llámese municipios pues la actuación de estos operativos les daña en su imagen pero aquí no estamos ya este pugnando por el daño a una imagen estamos pugnando por una información que esté basada en la transparencia y sobre todo porque se perdieron cuatro vidas y lo más lamentable de dos menores por no haber utilizado los cánones que se deben aplicar en este tipo de operativos ahora no creo yo que el ejército de buenas a primeras pues involucre en un operativo conjunto cuando el objetivo pues no se da una trascendencia tal por tal yo quiero plantearles a ustedes compañeros el siguiente acuerdo primero la 64ta legislatura del estado exhorta de la manera más atenta y respetuosa al gobernador constitucional del estado licenciado César Horacio Duarte Jaques para que se sirva a comunicar a esta representación popular los resultados que arroje la investigación que tiene como finalidad aclarar los hechos ocurridos el día 12 de mayo del 2016 en el fraccionamiento labor de San Agustín en Delicias Chihuahua y así determinar si hubo o no responsabilidad de los elementos que participaron en dicho operativo segundo al presidente de la comisión estatal de los derechos humanos licenciado José Luis Armendario González se le solicita de manera respetuosa se sirva a comunicar sobre las acciones que ese organismo va a emprender con motivo del actuar de los agentes estatales en los hechos acontecidos en la fecha y lugar señalados en el numeral que antecede y tercero al fiscal general del estado licenciado Jorge Enrique González Nicolás de manera respetuosa se le solicita sirva hacer del conocimiento el por qué la necesidad de la intervención del ejército en el operativo de fecha y lugar multicitados dado en el salón de sesiones del poder legislativo a los 19 días del mes de mayo del 2016 atentamente el de la voz diputado Elías Humberto Pérez Mendoza es cuanto diputada presidenta muchas gracias diputado a continuación se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Loya Luna con su permiso con su permiso presidenta adelante diputado honorable congreso del estado presente quien suscribe diputado a la 64ta legislatura constitucional e integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional con fundamento en los dispuestos en los artículos 57 y 58 en relación con la con la fracción 68 1 de la constitución política del estado sometemos a la consideración de esta representación popular iniciativa con carácter de acuerdo para solicitarle al ejecutivo estatal gire las instrucciones necesarias e inmediatas para que los recursos derivados del fonden sean entregados después del proceso electoral ello con la finalidad de evitar injusticias en la entrega de los apoyos a quienes realmente le corresponden lo anterior al tenor de lo siguiente antecedentes como todos y todas sabemos el fondo de desastres naturales fonden es el instrumento financiero operado por el sistema nacional de protección civil que tiene por objeto proporcional proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida a la salud y de la población generadas ante la inminencia la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador tal figura jurídica indudablemente viene aminorar la situación de los estados que continuamente sufren de tales sucesos por lo cual la secretaría de gobernación del gobierno federal a petición del ejecutivo estatal ha solicitado de manera frecuente se emitan declaratorias de emergencia para efectos de las reglas de operación del fondo de desastres naturales fonden para diversos municipios del estado de chihuahua que en todo momento son ajenas a los procesos electorales y a los partidos políticos ahora bien el personal de protección civil usualmente se encarga de distribuir los recursos que en especie reciben las entidades por parte del fonden a los municipios afectados de las inclemencias del tiempo sin embargo en cada año electorero desafortunadamente y en el presente no es la excepción se detectan en algunos municipios del estado aspectos que nada abonan a la consecución de los fines previstos de este instrumento sino son usados para favorecer o coaccionar el voto de los ciudadanos situación que indigna y vil de todo servidor público que se jacte de serlo sin importarle el dolor de los damnificados que le bastó solo unos segundos y minutos para perderlo todo quedando en desamparo no podemos ni debemos permitir que personas sean oportunistas y se valgan de los recursos públicos que son del pueblo y para el pueblo es indigno inadmisible e inmoral que en nuestros días se estén entregando despensas y artículos de construcción a pobladores de los municipios de Valle de Allende Huachoxi Coyame Valle de Zaragoza y Parral entre otros a pesar de que la entidad no ha sido decretada recientemente ninguna emergencia recientemente debiendo destacar lo acontecido en el Valle de Zaragoza donde cerca de las 2.30 de la tarde fue detenido un camión que llevaba láminas cobijas despensas provenientes de la capital del estado luego de que se percataran que contaba con un engomado a favor del candidato a la gobernatura por el tricolor así las cosas la presente iniciativa pretende solicitarle al ejecutivo estatal que deje de meter las manos en el proceso electoral y gire las instrucciones inmediatas y necesarias para que los recursos del Fonden se entreguen después de la jornada electoral ello con la finalidad de garantizar que los recursos verdaderamente se entreguen a quienes están destinados y no se usen con fines políticos electorales por lo anteriormente expuesto y fundamento y fundamento y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo primero la sexagésima cuarta legislatura del estado exhorta al ejecutivo estatal para que se saque para que saque las manos del proceso electoral y gire las instrucciones necesarias e inmediatas para que los recursos derivados del Fonden sean entregados después del proceso electoral ello con la finalidad de evitar injusticias en la entrega de los apoyos a quienes realmente le corresponden segundo se insta a las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad y particularmente en la prevención ejerzan sus funciones facultades legales y faciliten la recepción y atención de las denuncias que se les presenten sobre hechos que puedan ser constituidos de delitos electorales agilicen su investigación y persecución del delito y de ser el caso tomar la determinación que en derecho corresponda tercero se solicita a la auditoría superior de la federación audite el uso destino y ejercicio de los recursos entregados del Fonden a los diversos municipios de nuestra entidad federativa particularmente en el municipio del Valle de Allende y Valle de Zaragoza dado en la sesión en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado a los 19 días del mes de mayo del año 2016 atentamente diputado Rogelio Loya quiero nada más hacer hincapié de que también este punto de acuerdo es para evitar enfrentamiento entre los vecinos de los diferentes municipios el lunes me tocó estar o visitar el municipio Valle de Allende donde había más de 500 personas habían tomado este camión que traía despensas y traía láminas y traía cobijas los vecinos querían hacer lo mismo que pasó en Oaxaca donde entraron a una bodega que estaba lleno de material y cada quien se llevó lo que había ahí porque decían bueno lo del pueblo es del pueblo y para el pueblo aquí lo que se trataba era de evitar de que realmente si ese material es para personas que lo necesitan entonces que se entregue después del 5 de junio es importante que no haya este tipo de enfrentamientos porque fue no nada más en este municipio sino también al día siguiente fue en el municipio de Ignacio Zaragoza donde llegó pero ahí sí ya llegó un camión con un engomado gigante del candidato del PRI esto lo pido de obvio y urgente por favor presidenta gracias sí diputado sobre el tema adelante sí con su venia presidenta compañeros diputados yo creo que ciertamente el tema electoral busca como se ha visto en esta tribuna cualquier elemento para hacer ruido la sociedad chihuahuense a través de la historia emite un juicio a partir del ejercicio del gobierno y seguramente lo emitirá este 5 de junio no es válida la posición de quien me antecedió aquí en la palabra en cuanto a frente a un desastre natural podemos decirle a la sociedad de que esperen hasta después del 5 de junio para tener un techo para tener sustento está en la ley el ejercicio del gobierno no se detiene también sería bueno decirles a las gentes que afectó la tromba que no tienen techo que se aguanten a que les llueva y estar ante las inclementidades del tiempo hasta después del 5 de junio yo creo que es mucho más allá el tema el juicio la sociedad lo emite a partir del ejercicio de gobierno sin duda como lo he dicho en otras veces se le tiene miedo a los grandes resultados que ha habido en el ejercicio en este sexenio en salud en educación en seguridad y más allá de un programa federal que determina la secretaría de gobernación frente a un meteoro que pasó por ahí el 15 de mayo y que se le está dando auxilio a la sociedad seamos insensibles e indolentes con esa parte de la comunidad de esos municipios y decir que no se les auxilie porque es parte de una estrategia electoral yo creo que si es cierto que son municipios pequeños toda la sociedad tiene que tener una respuesta inmediata en el ejercicio del gobierno y no venir a hacer estos señalamientos porque quiero puedo asegurar que si bien son municipios muy importantes no definen una elección hay que ser sensibles esta legislatura debe ser solidaria con todas las personas que se han visto afectadas por estos meteoros como lo ha sido aquí en la ciudad de Chihuahua digamos que no que no les lleven láminas a estas gentes que están ahorita sin techo que no se les lleve un sustento porque pueden cambiar las tendencias que vale decirlo casi casi es seguro que no van a cambiar y que ya la sociedad chihuahuense tiene muy bien en su conciencia el juicio de valor que tendrá que emitir este 5 de junio y que seguramente va a ser a favor de los buenos gobiernos a los gobiernos que accionan a los gobiernos que no están dormidos y que dan respuesta inmediata a las necesidades y no se visten de indolencia e insensibilidad es cuanto diputada presidenta gracias diputado eh si diputado Villalobos y luego después el diputado Loya adelante diputado diputada presidenta solicitarle que el tema por como lo trató el diputado Rogelio Loya solicitarle a mis compañeros diputados eh que se vaya a comisión y que ahí mismo se dé el análisis para que después se nos dé eh de nueva cuenta una presentación gracias diputado diputado Loya nada más para hacer algunas aclaraciones son 57 municipios yo creo que el meteorito pues anduvo por todo el estado de Chihuahua porque este material va a llegar a 57 municipios y si si eh estoy de acuerdo que si en el municipio de Chihuahua hubo una situación de emergencia ahí no hay ningún problema pues son 5, 6 familias 7, 8, 10 familias lo que estamos pidiendo es que sea en los municipios donde va a llegar el el este material que se pidió desde se supone que es por una emergencia de las lluvias del año pasado y que llegó muy tarde estamos hablando de que en el en el municipio de Valle de Allende la vez pasada la diferencia en las elecciones fue de 120 votos estamos hablando de que eran 1200 láminas 250 despensas y 500 cobijas esto podría hacer un cambio este en la votación en este municipio tan chiquito y aquí la idea es de que de que yo lo dije muy claramente es evitar enfrentamiento entre los vecinos de los municipios si si ustedes no quieren evitarlo pues bueno entonces que los que los vecinos sigan haciendo lo mismo que se apoderen de los camiones y que caigamos en la anarquía porque no queremos entrar al orden y y la propuesta de que se vaya a comisión si si hubiera ese compromiso de que fuera rápido este urgente que resolviera la comisión pues a lo mejor si estaría de acuerdo este pero pues hay a veces hay veces que se toman acuerdos que se dice que se va a ver urgente y no se ve si hubiera un gran un real compromiso de que se va a ver en comisión y que se va a ver urgente estaría de acuerdo gracias espero que se cumpla diputado entonces está de acuerdo que se vaya a comisión o la votamos el turno a comisiones en turno lo vamos a turnar a la junta de coordinación parlamentaria lo vamos a turnar a la junta de coordinación parlamentaria para que ahí se analice y que le demos más celeridad está bien si ok si salgo comisión gracias gracias diputado las iniciativas asuntos generales diputada gracias muy amable así también al diputado Eloy García Tarín se concede el uso de la palabra a la diputada Paloma Aguirre Cerna integrante del grupo parlamentario del partido de acción nacional muchas gracias diputada diputada con su permiso antes de iniciar quisiera pedir un minuto de silencio en memoria de don Luis H. Álvarez miembro muy distinguido de nuestro partido y de quien hoy hoy nos despedimos les pido por favor se pongan de pie para iniciar el minuto de silencio gracias señoras diputadas señores diputados agradezco que se haya permitido incorporar en el orden del día un punto para decir unas breves palabras con motivo del fallecimiento el día de ayer de un camarguense querido reconocido y respetado por muchas personas panistas y no panistas como fue don Luis Héctor Álvarez Álvarez pocos ejemplos de una vida entregada al servicio público fue candidato a gobernador por Chihuahua en 1956 y candidato presidencial en 1958 en los albores de la construcción de nuestro sistema democrático el cual desde entonces contribuiría a modelar hasta la acabada modalidad que hoy nos distingue apostando desde entonces por la existencia de elecciones libres con partidos políticos instituidos y la participación y la participación ciudadana a pesar de las condiciones poco propicias del entorno y poco democráticas luego siguió un tiempo en el que se dedicó a retomar la actividad empresarial y el cuidado y el cuidado de su familia junto a su esposa y compañera de toda la vida Blanca Magracia pieza fundamental su pilar no se puede explicar el uno sin el otro esa complicidad esa entrega esa forma de vida y amor por México los años 80 época de grandes cambios para nuestro país lo encontró de nuevo en el agreste camino de la lucha opositora y el esfuerzo por ensanchar la ruta de la participación la pluralidad y la tolerancia fue el primer alcalde surgido de un partido opositor en esta ciudad capital en el año de 1983 en 1985 emprende la caravana de la definición nacional cadena una caminata hasta la ciudad de México pidiendo elecciones libres lo encontramos luego en primera fila del verano caliente de 1986 y es ampliamente recordado su huelga de hambre en el parque Lerdo pidiendo la clarificación de las elecciones de ese año en propias palabras de don Luis al concluir la huelga para mí la decisión más fácil en cierto modo sería la de permanecer en este kiosco con el propósito inicial sin embargo el ayuno y los argumentos de todos los que me han escrito y visitado han reenriquecido y ampliado mis perspectivas respecto a lo que debe hacerse en el futuro así aunque sé sé que atiendo a mis propias fuerzas y sometido a mis humanas flaquezas poco podía lograr depósito mi confianza en lo alto acepto el reto que se me presenta y hoy abandono el ayuno y hoy abandono el ayuno para estar al lado de ustedes y salir a ocupar las nuevas trincheras ese era don Luis fue electo presidente nacional del PAN en 1987 y lo sería durante 6 años y desde esa posición mantuvo al partido en la línea del cambio institucional en el marco de la ley durante ese lapso nació Acción Juvenil la institución a cargo de Felipe Calderón que en su primer periodo él habría de encomendar de dar a la patria esperanza presente y en forma pacífica en la elección presidencial de 1988 que derivaría en la más profunda transformación de nuestro sistema electoral y en el nacimiento de las instituciones que aún hoy nos gobiernan en las que influyó notablemente para la vía del acuerdo y el diálogo posteriormente sería senador de la república que lo llevaría no a la tribuna parlamentaria sino a lo más profundo de la selva mexicana junto a las comunidades de pueblos originarios encarnando el más genuino esfuerzo del estado mexicano por la paz y la conciliación con su apasionada participación en la comisión de concordia y pacificación COCOPA y la génesis y alumbramiento de los acuerdos de San Andrés ya en la época de la alternancia siguió prestando sus valiosos servicios para concluir la labor pacificadora de México un México sediento de justicia y continuó con el servicio a los pueblos indígenas y posteriormente a los grupos vulnerables como no recordar que en el año 2010 el honorable senado de la república haya reconocido a don Luis H. Álvarez como merecedor de la medalla Belisario Domínguez máxima condecoración que la cámara otorga a los hombres y mujeres mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud como servidores a la patria o de la humanidad incluso en junio del 2011 esta representación popular en sesión solemne se llevó a cabo un merecido reconocimiento a Luis H. Álvarez por su destacada trayectoria como político a nivel nacional ayer finalmente concluyó su periodo de residencia en la tierra en la que vivió con pasión convicción e intensidad tantas facetas de la vida pública desde la oposición al poder del partido al gobierno de la sociedad a la política y lo hizo como ha quedado claro con una ética profunda y un estilo que ha marcado toda una generación de políticos mexicanos que es a saber su fe en la fuerza del diálogo el cambio en el marco de la ley la lucha pacífica y el servicio a los más necesitados amigas y amigos diputados honra a todos que a pesar de las naturales de las naturales diferencias en el orden ideológico estratégico y en quizá no compartir tesis y valores podamos constituirnos en este breve momento de la memoria de un chihuahuense ejemplar en una expresión de esa pluralidad y ese diálogo que don Luis persiguió en su vida y hoy constituyen su mejor legado finalmente vienen a mi memoria aquellas frases célebres tan propias de un ser tan comprometido con la democracia nada eleva más al hombre que hincar la rodilla ante Dios pero nada lo degrada más que arrodillarse ante la injusticia o solo podemos cambiar para bien y ser factor de cambio si sabemos quiénes somos qué somos y qué queremos todo lo que venga de fuera puede ser bueno o malo pero ni siquiera seremos capaces de juzgarlo desde la ignorancia o el mal conocimiento de nuestro propio ser o desde la carencia del proyecto del partido y de nación genuinamente nuestros despedimos a un hombre que empeñó no solo su palabra sino su vida arriesgando la misma en diferentes ocasiones así pues por su vocación humana por su destacada e inalcanzable trayectoria política y social que transformó la vida democrática de México de su natal Camargo y de su tan querido Chihuahua así como por su invaluable y tenaz lucha en la construcción de una patria ordenada y generosa descansa en paz junto a su querida blanca Don Luis H. Álvarez Es cuanto diputada presidenta Gracias diputada Adelante Quiero si me permite hacer uso de la tribuna Adelante Gracias con su permiso diputada presidenta voy a ser muy muy breve en un minuto nada más primero que nada unirme a la pena que embarga a la familia Álvarez paisanos míos amigos de toda la vida nos une una estrecha relación de amistad histórica en Camargo creo que es lamentable es muy lamentable esta pérdida para todos es muy lamentable la pérdida para Camargo pero quiero hacer una breve reflexión acotar a Luis H. Álvarez a un acta de nacimiento decir que es un camarguense ilustre es ser injustos con don Luis H. Álvarez ya ni siquiera podemos acotar a ese hombre a un perímetro estatal don Luis H. Álvarez definitivamente es un personaje nacional es un personaje que debe como ya lo está de trascender en la historia del país por sus luchas democráticas pero también por la claridad la limpieza en su comportamiento y la generosidad con la que siempre llevó a la práctica política en su vida los recuerdos de su familia de don Isauro de don Ricardo son permanentes en este caso en mi familia y en mi casa la amistad que actualmente nos une en Camargo a nosotros con la familia Álvarez nos hace sentir profundamente esta pérdida yo quiero manifestar mi admiración y mi respeto por don Luis H. Álvarez porque él en su actuar en aquellos años donde el PAN llevó a cabo su campaña de resistencia de resistencia civil él en su práctica lo llevaba un poco más adelante y yo digo que él practicaba una resistencia no civil sino muy civilizada porque cuando el discurso por los tiempos y las causas del PAN era fuerte y era incendiario a don Luis H. Álvarez alcanzó su capacidad política y su capacidad de diálogo para ser designado en épocas difíciles como un agente para encontrar la paz y la concordia en el país eso no es no es fácil eso habla de la grandeza haciendo un breve análisis de la grandeza de la grandeza diplomática y política de Luis H. Álvarez me sumo a este a este bonito documento que nos dio a conocer la diputada me sumo con mucha fuerza a la pena que embarga la familia Álvarez a mis amigos en Camargo y me sumo a darle el carácter de político nacional demócrata y limpio a Luis H. Álvarez gracias es cuanto diputada presidente gracias diputado se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Aguirre con su venia diputada presidenta adelante diputado compañeros diputadas diputados la actividad legislativa respalda el fundamento de los objetivos que persigue el honorable congreso del estado los cuales son velar por los derechos de los chihuahuenses la paz y seguridad jurídica nuestra función y fortaleza es precisamente ser garantes de nuestras instituciones para la conservación defensa y preservación del estado de derecho ya que ese es nuestro compromiso democrático y representativo que juramos cumplir a cabalidad chihuahua vive momentos de desafíos en el que hacer político sin embargo cada uno de los integrantes de esta asamblea legislativa ante esta tribuna hemos exaltado el ejercicio de la democracia para ligarlo a la producción de resultados en las acciones de gobierno a través de la construcción de normas procedimientos e instituciones necesarias para el diseño aplicación y evaluación del ejercicio de las políticas públicas en este tenor la actividad legislativa no debe ni puede detenerse ni permitirse caer en arrebatos políticos que propicien un ambiente no solo de enfrentamiento sino también de ilegítimo ejercicio de la actividad parlamentaria que como se ha dicho es la garantía del bienestar social que merecen tanto nuestras familias como las futuras generaciones refrendamos nuestro compromiso seamos sensibles a las necesidades que reclama nuestro colectivo y estemos prestos para entender los requerimientos de todos los sectores de nuestra sociedad que nos permita mantener un clima propicio para el desarrollo integral de nuestro estado en los últimos días hemos estado leyendo y escuchando diversas opiniones y comentarios respecto de la actuación de este poder legislativo en torno a la tarea que desempeña al respecto la junta de coordinación parlamentaria tiene bien dirigirse a la opinión pública para manifestar un rechazo enérgico a cualquier especulación que tenga como finalidad desvirtuar o poner en entredicho la actuación de todos y cada uno de los representantes populares y de la institución que salvaguardamos en ese sentido es preciso enfatizar que lo relativo a la contienda electoral debe seguir los causes que la propia ley establece para dirimir cualquier controversia que se presente en torno a tal tema pero de manera alguna resulta aceptable que se involucre a esta representación popular misma que a lo largo de su historia ha visto y ha antepuesto el interés general más que intereses particulares de quienes la integramos reiteramos los pronunciamientos las opiniones que abiertan los partidos políticos y sus contendientes deberán involucrar única y exclusivamente asuntos que tengan ese carácter y no aprovecharse para señalar sin fundamento alguno la intervención de quien verla por los intereses de los chihuahuenses chihuahua chihuahua a los 19 días del mes de mayo del 2016 por la junta de coordinación parlamentaria diputada maría elvira gonzález sanchondo presidenta del honorable congreso del estado diputado rodrigo de la rosa ramírez coordinador del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional diputado césar césar jauregui moreno coordinador del grupo parlamentario del partido acción nacional diputado gustavo martínez aguirre coordinador del grupo parlamentario del partido nueva alianza diputada claudia lucía carrillo treviso coordinadora del grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico diputada américa victoria aguilar gil coordinadora del grupo parlamentario del partido del trabajo diputado fernando reyes ramírez representante del partido movimiento ciudadano es cuanto diputada presidenta se concede el uso de la palabra al diputado Eloy García Tarín gracias diputada adelante diputado suscribir en primera instancia en todos sus términos el posicionamiento que a nombre de la junta de coordinación parlamentaria ha realizado el diputado que me antecede en el uso de la palabra y yo junto con mi compañera diputada teporaca romero queremos ir todavía más allá de un simple no perdón de un pronunciamiento que llame a la cordura y al respeto de los poderes ha sido reiterada mi posición en esta tribuna respecto a los que a la necesidad que tenemos de que los poderes puedan mantener en todos sus términos la credibilidad en virtud de sus actos en virtud de las acciones que realizamos porque es esto el bien más preciado que tiene el Estado de Derecho el Estado de Derecho se da solo en virtud de la aplicación correcta y estricta de lo que compete a cada uno de los poderes y en ese tenor es que reiteradamente en diferentes asuntos hemos señalado que debemos de mantenernos alejados de la tentación de poder utilizar o usar en el simple lenguaje y discurso político el enlodar a las instituciones no solo porque somos parte de ellas sino porque somos los primeros obligados en salvaguardar a las instituciones y esto de ninguna manera significa el que seamos tapadera comparsa o cómplices de posibles acciones irregulares que se pudieran hacer en cualquiera de las esferas de gobierno en la que se encuentran los tres poderes en este sentido y en relación a los hechos que narra el diputado Martínez quiero señalar que la apreciación y la señalización que hicimos como integrantes de este poder lo hicimos en este poder y fue derivado del señalamiento que hizo otro integrante de este poder respecto a la posibilidad de que nosotros hubiéramos filtrado incluso falsificado o tergiversado información oficial a eso debió y en ese tenor lo hicimos y lo señalamos de manera clara y presentamos la documentación que obra en este poder y es en ese mismo sentido que nosotros los diputados de Poraca Romero y un servidor quien hemos sido aludidos públicamente en este tema y en el que se infiere que es el Congreso del Estado el que pudo haber falsificado documentación pública es que hoy le solicitamos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 64 fracción primera y 68 la constitución política del Estado libre y soberano de Chihuahua y de los artículos 97 98 y 99 de la ley orgánica del pueblo legislativo del Estado a fin de que pueda aceptarse un exhorto para que sea el mismo Congreso del Estado a través de su presidencia la que promueva las diligencias correspondientes a fin de que se verifiquen los documentos que han sido señalados y que estos constatan lo dicho en virtud de alusiones personales a las que hemos respondido la diputada de Poraca y yo presentando documentación debidamente certificada por el propio Congreso del Estado y que tiene que ver con unos asuntos que han sido tocados públicamente por una exdiputada y que buscaré ser sumamente cuidadoso porque si señalo estos hechos soy el primero que debe de buscar que esta tribuna no se use con fines electoreros pero tampoco permitir sin que existan pruebas fehacientes contundentes que se hagan señalamientos de que este poder maniobra a fin de emitir documentos supuestamente falsificados a fin de poder derivar la responsabilidad que como legislativo se tuvo y que hoy como candidato se reniega de ella en este tenor se presume de acuerdo a las notas que salen hoy en algunos medios de comunicación la presunción de que el Congreso del Estado se hubiera prestado a través de algunos de sus funcionarios o diputados para falsificar documentación que obra en este poder y que además es pública y que se puede acceder a ella desde la propia página del Congreso del Estado que se puede acudir de manera directa a la biblioteca y voy a señalar de manera clara cuáles son los documentos que nosotros hemos presentado y que los presentamos en estas instalaciones en responsabilidad de nuestra función legislativa el acta de la reunión de comisión de programación presupuesto y hacienda pública del 12 de diciembre 2013 donde se aprueba la ley de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014 diario de los debates de fecha 12 de diciembre de 2013 en estos asuntos viene lo que se ha referido allá afuera y tiene que ver con la responsabilidad que asumimos en pleno este poder en la aprobación del presupuesto de la ley de ingresos perdón y lo que tiene que ver con lo que ahí se contiene y ha sido tratado públicamente presentamos el dictamen de la comisión de fiscalización de fecha 15 de diciembre de 2015 donde se autoriza la cuenta pública del ejecutivo estatal relativa al ejercicio presupuestal 2014 porque en esta que fue aprobada contiene parte del señalamiento público referido en la ley de ingresos del año 2014 presentamos el oficio de as diagonal 415 perdón guión 415 diagonal 2015 ahorita le paso una copia una copia diputado del oficio que obra agregado al expediente de la comisión de fiscalización que contiene el informe técnico de resultados de la auditoría superior del estado recaído a la revisión de la cuenta pública del gobierno del estado de chihuahua en su ejercicio 2014 quinto documento presentado públicamente dictamen de la comisión de programación presupuesto y hacienda pública del 14 de agosto de 2015 en el que se aprueba la creación del fideicomiso de recaudo tarifario vivebus chihuahua sexto diario de los debates del 2015 mediante el cual autoriza al ejecutivo estatal para la creación del lo repitieron perdón el siguiente diario de los debates de fecha 2 de octubre de 2014 donde se aprueban las reformas a la ley de vialidad y tránsito para el estado de chihuahua a efecto de incorporar las foto infracciones quienes presentamos la iniciativa de exhorto somos los más interesados en que se verifiquen los documentos a los que nos referimos pero de la misma manera exhortamos a la presidenta de este honorable congreso para que al hacerse constar su autenticidad se haga una denuncia pública contra se haga una denuncia contra quienes acusan infundadamente al congreso del estado de modificar y alterar la documentación oficial derivada de los procesos legislativos y en consecuencia se haga del conocimiento público los resultados de dicha investigación y si fuera antes del 6 de junio se lo agradeceríamos doblemente la investigación a estos documentos que obran y que han sido certificados tanto para la otra parte como para los que hemos sido señalados de esto junto con el suyo por lo anteriormente expuesto compañeros esto tiene la pretensión para que abone a la necesidad que tiene el pueblo de Chihuahua de que esta institución legislativa no esté sujeta a su utilización de orden electorero y con esto resistir a la tentación que tenemos todos de mantener las instituciones en un orden ético y lo que corresponde a los mismos legisladores por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción primera y 68 de la constitución política del estado libre y soberano de Chihuahua en los artículos 97 98 y 99 de la ley orgánica del poder legislativo del estado nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo único la 64ta legislatura acuerda exhortar al presidente del honorable congreso del estado a efecto de que promueva las diligencias correspondientes para que se verifiquen los documentos que hacen constar la aprobación de deuda pública por parte de la diputada María Eugenia Campos Galván y en ese mismo sentido de resultar que los documentos son auténticos se haga una denuncia ante las autoridades ministeriales correspondientes contra quienes denunciaron sin fundamento al congreso del estado económico aprobado que sea turnes y a la secretaría para que elabore la minuta de ley en los términos correspondientes dado en la sala de plenos del poder legislativo a los 19 días del mes de mayo del 2016 firmamos los diputados Tania Teporaca Romero del Hierro y el de la voz es cuanto gracias como presidenta le daré seguimiento a su petición y nada más primero el diputado lo permite estamos en asuntos generales quisiera saber cuál va a ser el procedimiento si ya lo asumo como presidenta el diputado el hoy García Tarín me solicitaba que como presidenta le dé seguimiento y así lo haré ya que nos encontramos en asuntos generales y no entro como una iniciativa gracias diputada adelante diputada muchas gracias diputada con su permiso algunos pudieran pensar que este tema no es mío sin embargo abonándole un poquito al asunto de transparencia yo quisiera preguntarle a la diputada que leyó un dictamen ahorita en nombre de la coordinación parlamentaria si en esta ocasión si está mi compañero Luis Mendoza Valdés ya que el dictamen si está firmado y también si el coordinador Rodrigo La Rosa nos pudiera comentar cuando debe de estar el compañero diputado ya que hay una licencia y ahorita se está leyendo un dictamen con el nombre de él hay una licencia que no está todavía aprobada aquí nada más que no estamos en el tema diputado estoy abonando al tema de transparencia estamos hablando de un tema que es un tema de transparencia y de cómo nos conducimos aquí como congreso por eso yo estoy preguntando eso también abonándole un poquito a que están comentando de que hay falsificación yo quisiera saber si está la firma plasmada de mi compañero o bien si me permite diputado bueno no estamos con el tema pero le voy a contestar por favor aquí tengo el dictamen y no está firmado por el diputado Luis Javier Mendoza ¿está su respuesta satisfecha? adelante diputado si efectivamente diputada si usted se diga bien a reserva de ver el video posteriormente yo no nombré al diputado Mendoza no está firmado no está firmado de cualquier manera no está firmado el dictamen aquí lo tengo yo como presidenta se lo estoy diciendo gracias esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a los diputados secretarios les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentos a su seguimiento informando en su oportunidad a esta presidencia habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá verificativo el martes 24 de mayo en curso a las 11 horas en el recinto del poder legislativo en fecha en que habremos de clausurar los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones asimismo les informo que al término de dicha sesión se llevará a cabo la instalación de la diputación permanente muchas gracias señores y señores legisladores buenas tardes buenas tardes no sé si se va a cambiar ahorita es pero no sé no sé si se va a cambiar la diputación de la diputación de la diputación